Todo lo que nosotras grabamos, difundimos y se subimos, no lo inventamos nosotras. Eso está en redes sociales. Aunque las autoridades digan que no hubo exceso de fuerza, ahí están los videos. Se observa perfectamente cómo descienden con armas largas. Se observa cómo desde dos horas antes de que se llevara a cabo ese operativo, llegaron y estuvieron movilizándose alrededor de la fiscalía donde nosotras nos encontrábamos. Feministas fueron reprimidas con violencia por elementos de la policía de Chimalhuacán luego de realizar una manifestación pidiendo justicia por Irene, quien fue desaparecida, golpeada y torturada. En estos momentos van a tratar de deslindar obvias responsabilidades porque evidentemente todo lo que hicieron en la noche del sábado fue una violación a los derechos humanos. Justifican ellos que había violencia por parte de las manifestantes sin ellos considerar que esa manifestación es la punta del iceberg de una historia que comenzó en 2019. En el año 2019 en Chimalhuacán una niña de 12 años fue levantada, secuestrada y torturada por policías. Estuvo desaparecida más de tres días y cuando la regresaron viva, afortunadamente gracias a que su mamá no dejó de buscarla e hizo todo lo posible y lo imposible, la presentaron con signos de violencia sexual. En videos que circulan por internet se pueden observar elementos de la policía vestidos de civiles violentar a las manifestantes. Y al momento de retirarse con una seña que ella hizo, todos los policías se fueron encima de las compañeras y bueno, lo que viene es compañeras descalabradas, teléfonos rotos, teléfonos robados, compañeras que en su momento y de primera mano no localizábamos porque estaban detrás de una valla de policías en donde las estaban golpeando, se robaron incluso cosas que teníamos ahí. Nosotras no traíamos armas, no traíamos tubos, no traíamos nada, entonces sí consideramos que fue un exceso a la manera en cómo llegaron los elementos de la Fiscalía. Asimismo, circulan videos de elementos que descienden de camionetas no oficiales para golpear con objetos y violentar estos grupos mientras protestaban de manera pacífica. Reportó Eduardo Becerril.